Hoy es Jueves Santo Celebramos la institución de la Eucaristía o la Santa Misa Ha sido en este día la primera misa que se ha celebrado en todo el mundo por aquí También celebramos la institución del mandamiento del amor Y tradicionalmente se hacía el lavatorio de los pies Puedes participar activamente desde tu casa haciendo allí la representación de la última cena Puedes armar un altarcito, colocar algo que represente la copa y el paño En el caso de no tenerlo también con tus hijos, con tu familia puedes dibujarlo Además se vale también realizar la representación del lavatorio de los pies a través de los subsidios Que te estaremos compartiendo a través de las redes sociales Puedes hacer la lectura del día de hoy en el canal de Telegram De la Arquidiócesis y de Mérida estarán las lecturas del día No dudes en acudir a él y a través también de las redes sociales Síguenos en todas ellas y participa activamente de esta Semana Santa con mucha alegría Hoy es el día de la institución de la Eucaristía El mandamiento del amor Inspirarnos es una expresión de amor Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga